Es una oportunidad muy importante por ejercer el enfoque vanguardista que nosotros sostenemos. De hecho, la carrera, la licenciatura en Derecho, nace con la unidad. Sin embargo, entró en suspensión mucho tiempo, varios años, y actualmente estamos retomando ese plan de estudios, dándole una forma renovada y replanteándolo a un nivel de un perfil muy vanguardista, por un lado, pero que además se va a entregar con base en nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto representa para nosotros la posibilidad de retomar un proyecto, pero con nuevos bríos, actualizándolo a lo que se ha determinado requiere la sociedad en términos de especialistas en Derecho. Vemos que habrá colaboración con la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tan importante también es esto? Muy importante porque el ministro José Ramón Cosío, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue invitado por nosotros en un evento que se llama las Jornadas Jurídicas de la Unidad de Coajimalpa, fue invitado para que él hablara de cuál es el perfil que él veía del abogado en estos tiempos. Y después de eso tuvimos una plática informal, una reunión con algunos especialistas, y él, digamos que en ese momento se convierte en un asesor con la mejor disposición y con el mejor ánimo para apoyarnos en construir un grupo de expertos que analizaron nuestro plan de estudios y propusieron una adecuación al mismo. Y esta adecuación es la que ahora estamos recuperando para presentarla ante nuestros consejos divisional, académico, y poder lograr salir con este relanzamiento al mercado laboral. Muchas gracias. Me encanta. Me encanta.